En otra piel es una telenovela estadounidense producida por Telemundo Estudios para Telemundo en 2014. Se trata de una versión de la telenovela El Cuerpo del Deseo, que a su vez es una adaptación de la historia original colombiana de Julio Jiménez, llamada En Cuerpo Ajeno. Contó con un total de 154 capítulos y está protagonizada por María Elisa Camargo y David Chocarro. Las actuaciones antagonistas estuvieron a cargo de Vanessa Villela, Jorge Luis Pila y Plutarco Hazza. Además, contó con las interpretaciones estelares de Laura Flores, Marisela González, Guillermo Quintanilla y Gloria Perarta. En Estados Unidos se estrenó el 18 de febrero de 2014 en Telemundo y llegó a su final el 29 de septiembre del mismo año. En otra piel es el tema principal, interpretado por Laura Flores. El argumento es el siguiente. Mónica Serrano es una mujer proveniente de una familia millonaria, pianista reconocida a nivel mundial. Había conseguido el amor de Gerardo Fonsi, un gigolo que enamora a mujeres haciéndolas creer que las ama. En realidad lo único que busca es la fortuna de estas mujeres. Mónica tenía una familia, sus dos hijas, Emiliana y Camila. Elena, su sobrina, que desde pequeña creció con rencor y cuando tuvo la oportunidad asesinó a Mónica, inyectándole una sustancia que presenta los mismos efectos que un infarto. Sin embargo, Mónica regresó en otro cuerpo, con la misma alma y recuerdos, para proteger a los suyos. Adriana Aguilar es una mujer que lo tenía todo. Era trabajadora y soñadora. Estaba enamorada de Diego y quería a su hermano Jacinto, al que ayudaba con los gastos de la carrera de medicina, sin darse cuenta de que su hermano usaba el dinero en casinos. Adriana conoce a Mónica en medio de un pequeño accidente, donde sus almas quedaron unidas a través de un amuleto mágico. Adriana pierde el amuleto en el encuentro con Mónica. Mónica empieza a tener visiones de lo que hacía Adriana. Adriana fue maltratada físicamente por Carlos Riccardi, que mandó a asesinar a su hermano y después intentó asesinarla en el hospital donde residía. Y justo al momento que Mónica es asesinada por su sobrina, el alma de Adriana sale de su cuerpo y el alma de Mónica entra al cuerpo de Adriana. A Diego la acusan de haber asesinado al hermano de Adriana y nos meten a la cárcel. Y Mónica tendrá que adaptarse a un nuevo cuerpo para poder defender a sus hijas ante sus enemigos. Ahora quisiera preguntar si conocéis esta historia, si la habéis visto, si la recomendáis y si os gustaría que fuese emitida en España. Esperamos vuestra crítica con la telenovela y muchas gracias como siempre por seguirnos y visitar. ¡Gracias!